Estamos viendo las imágenes, llegan desde la imagen que está esperando aquí en el Chapo Guzmán, el poder de las autoridades es conducido hacia el helicóptero por dos miembros de la Fuerza Pública Mexicana rodeado de un amplio dispositivo de seguridad. Este es el momento, pues, de la captura y presentación del Chapo Guzmán ante el mundo entero. Las imágenes que recorren el muro, el Chapo Guzmán, el poder de las autoridades, se dirige hacia un helicóptero de la policía americana, donde será trasladado a su lugar de refugio. ¿Será algo diferente, Hernán General? ¿Será algo diferente, pero aún así?